No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Si te gusta este video por favor suscríbete, dale me gusta y compartirlo con tus amigos. Comencemos pues. No me jodas bro que está usando el video del otro día. Mmm, podría ser, sí. ¿Qué te he dicho de resubir videos? Que eso no sirve, no le gusta a la gente. Bro que lo hago por dinero, tengo que darle de comer a mi familia. Dije Estefan. Julito y Brilliant Mears anunciaron el remake de Witte. Mencionen en los comentarios a los artistas que te gustaría ver en el remix. Esto es todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.